Si vais a comprar esta tarjeta os voy a decir los consejos para que la aprovechéis al máximo Esto es un truco que no muchas personas lo saben Es lo siguiente, si vosotros compréis una tarjeta de dos días os va a servir para cuatro ¿Para cuatro? ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Vivir París Soy Samuel, un español que hace más de cinco años que vivo aquí en París y esto me encanta Hoy voy a traeros un tema que muchos me preguntáis y es ¿El París Paz merece la pena? Os lo voy a responder fácilmente, si merece la pena, si os gusta, andar y no parar Me explico, el París Paz es una tarjeta que incluye tres cosas que yo creo que es lo más importante Son los transportes, si pagas una vez, te dan una tarjeta y tienes los transportes públicos Autobuses, trenes, metros, gratis, todas las veces que quieras Solo con eso estás ahorrando ya mucho dinero Aparte de los transportes también tienes el Museo Paz Que contiene todos los museos de París donde tenéis acceso con esta tarjeta Podéis ir al Louvre, al Museo d'Orsay, al Museo Picasso, al Museo de la Policía Nacional A todos los museos que se os ocurran en París Pero es que no solo esto, también tienes el París Atracciones ¿Qué quiere decir? Que todas las atracciones, por ejemplo, Notre Dame, la Torre de Montparnasse Que es una vista panorámica de París Todo lo que se os pueda ofrecer de atracciones como entrada con guía en la Ópera Garnier Todo está incluido en este París Paz que contiene las tres cosas más importantes Los transportes, los museos y las atracciones Tengo que decir que la Torre Eiffel y las Catatumbas no están incluidos Pero tenéis degustaciones de vinos, Museo del Cava Más de 60 localizaciones a las que acceder con esta tarjeta Es que yo no soy mucho de visitar, yo prefiero andar Obviamente si eres de esas personas de las que prefieren andar por París Y no ir a visitar casi nada, no te merece la pena Pero si eres un loco de París como yo y quieres ver todo Ver cada atracción, ver cada museo, coger el metro Cada vez que se te antoje, sin preocuparte, sin estresarte Sabiendo que tienes la tarjeta, vas y la pasas y entras Esta tarjeta es para ti compañero y compañera Hablemos de sus precios Para que vosotros podáis ver si merece la pena Y después os voy a decir unos consejos por si compras esta tarjeta Para que podáis sacar el mayor beneficio estando en París ¿Cuántos días puedo utilizar esta tarjeta? Pues bien, tenéis varios días Tenéis la posibilidad de comprar esta tarjeta para 2, 3, 4 o 6 días No entiendo por qué no han puesto la de 5 Pero vale, tenéis estos días Los precios rondan entre 139 euros el pase de 2 días Hasta 239 el pase de 6 días Tengo que decir que hay una reducción para los niños de 12 a 17 años De 4 a 11 Y los menores de 4 no pagan Si merece la pena porque realmente haciendo los cálculos solo en transportes Ya te vas a dejar casi 100 euros o más Depende el tiempo que estés en París Las veces que lo vayas a utilizar Porque obviamente vas a utilizar el metro mínimo Una sola persona lo va a utilizar 4 veces o 3 veces O sea, estamos hablando de 6 o 8 tickets mínimo Que sale a 1,90 el ticket Si sois varios Tenéis que sumar y sumar y sumar Y la verdad es que con esto Podéis coger autobuses Metros Trenes de cercanía Y chicos y chicas Si vais a comprar esta tarjeta Os voy a decir los consejos Para que la aprovechéis al máximo Esto es un truco que no muchas personas lo saben Es lo siguiente Si vosotros compréis una tarjeta de 2 días Os va a servir para 4 Para 4 Y os explico por qué Digamos que el pari-pas se divide en Transportes, museos y atracciones Los días empiezan a contar Cuando activas una atracción O un museo O un transporte Entonces, obviamente los transportes Los vais a utilizar los dos primeros días No cuenta Pero el museo y las atracciones Hay que dividirlo Si los dos días hacéis solo museos Os va a quedar el tercer y cuarto día Las atracciones Así que organizaros bien Hacer primero los museos Los dos días Para ir tranquilos Y después activáis las atracciones El tercer y cuarto día Por lo tanto Un pase de dos días Lo utilicéis en cuatro Y este es el mayor consejo Que os puedo dar Para que ahorréis todo el dinero Para que recorráis Todas las atracciones Y todos los museos Y aprovechéis el pari-pas Al máximo Eso sí Organizaros Organizaros Coger un mapa Y decir Atracción, museo Atracción, museo Atracción, museo Y os lo vais a pasar genial Y a un módico precio Razonable Incluso ahorrando Yo he hecho cálculos Os podéis ahorrar perfectamente Más de 60 euros Entonces decirme vosotros ¿Merece la pena realmente el pari-pas? Sí Obvio que sí Tengo que decir también Una cosa que casi se me olvida Es que con esta tarjeta También tenéis descuentos En algunos restaurantes Y tiendas Obviamente Pues más beneficio Más ahorro Así que chicos y chicas Si vais a venir a París Si os lo aconsejo Este pari-pas Os voy a dejar el enlace De vivirparís Que es mi página web Vivirparís.com Aquí abajo Donde podréis tener el acceso Con toda la información Y los consejos Para comprar este pari-pas Podéis comprarlo Desde mi web Y tenerlo directamente En vuestro móvil O recogerlo Cuando vosotros Vengáis a París Mejor No lo puedo hacer Un ahorro De tiempo Y de dinero Chicos y chicas Así que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya Motivado A comprar este pari-pas Porque merece la pena Y deciros Que nos vemos En París ¡Chao!